El sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Hay que convencerse y no mirar hacia atrás La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas Es mejor si somos dos No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento, es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá Que el sol saldrá Solo acerca desde tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías está por llegar Y así me siento Y así me siento, es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Y así me siento, es el momento Voy por mi libertad Voy por más y más Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más Voy por más y más Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar ¡Suscríbete! 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 Anto, Anto, dale, tenés que apurarte, vestirte para tu cumpleaños, madre te está esperando afuera. Bueno chicas, es que le sacas 10 minutos y en 10 minutos se los saca porque si no va a quedarle mal, pero confían en mi que nos vemos en la fiesta, las quiero. Bueno Fede, en eso de 10 minutos te lo sacas que yo me tengo que ir a preparar para mi cumple y eso y te vas a quedar preciosa. ¡Gosado, gracias tanto! En 10 minutos están prontas. Chicas, me parece que ya pasaron los 10 minutos, ¿vamos a sacarnos las toallas? No, gracias. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo a vos? ¿Qué le pasó a tu pelo? ¡Está rosado! ¿Y es tuyo? ¡Está parado, boluda! ¡Camila! ¡Qué asco! La tenemos que matar, ya. ¡Me muero! Bueno, Anto, la verdad, feliz cumple. Pasamos divino hoy y espero que pases divino en tu fiesta, que es tu noche. Te lo remerecés y bueno, te quiero mucho. Anto, feliz cumple. Espero que pases divino. Te quiero mucho y te mando un beso enorme. Anto, soy Luli. Te mando un beso. Feliz cumple. Te quiero mucho y que pases espectacular esa noche. Bueno, Anto, espero que tus exteriores queden re lindos y espero que pases genial esta noche y te quiero mucho. Anto, estamos acá terminando los exteriores y bueno, nada, espero que para tu fiesta queden divinos como va a ser tu fiesta. Y te quiero mucho. Nos vemos ahí. Bueno, Anto, feliz cumple. Espero que pases divino. Te lo remerecés. Te quiero mucho. Bueno, Anto, te preparamos una canción. Espero que te guste. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, feliz. Y que los cumpla, Antonella. Que los cumpla, feliz. ¡Bien! 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 ¡Me encantó! ¡Un beso enorme! ¡Te queremos! ¡Felices 15! ¡Chau! Terminó. ¡Wheeler! Termina. Terminó. ¡Cortalo! ¡No!